La Universidad Cuauhtémoc retira a sus alumnos de medicina de instituciones de salud, donde no se cubrían las medidas para su protección. La institución realiza sus visitas de manera periódica a las instalaciones en que sus estudiantes asisten como parte de su internado de pregrado. Es así que se percataron del riesgo al que los alumnos estaban expuestos, puesto que no se les proporcionaba el equipo de prevención de contagio necesario. No en todos los turnos ni en todas las unidades se contaba con lo necesario para garantizar la protección de los alumnos. De tal suerte que hoy en la mañana tuvimos comunicación con los médicos internos, se les notificó y también lo hicimos a las autoridades de enseñanza del Instituto de Salud, que los médicos internos serían retirados de las unidades médicas en el periodo que comprende del 7 de abril al 30 del mismo mes. El director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, Salvador Bueno Valenzuela, señaló que dependerá del panorama de la pandemia si los alumnos continuarán con su internado de pregrado en el mes de mayo o se prolongará la interrupción. Muchos de nosotros ya entregamos kits de protección a nuestros alumnos, pero algunas instituciones van a reforzar esta cuestión. Y dependiendo del escenario que se abra de la epidemia en México, se tomará la decisión si regresan el día primero de mayo o si se extiende el periodo en el que no estarán en el internado de pregrado. 27 alumnos suspenderán sus actividades en los distintos institutos de salud a los que asistían, siendo que de manera virtual se les capacitará a los alumnos en cuestiones de bioseguridad, por si se establece un pronto regreso a la pandemia. Tenemos en unidades de las tres instituciones de salud, tanto en el IMSS, en el Issste y en hospitales del Instituto de Servicios de Salud y 27 alumnos estarían retirando de su internado rotatorio de pregrado. En tanto, vemos cómo avanza esta cuestión, cómo se dan en los casos la contención del problema y, como les comento, aprovecharemos para, de manera virtual, estar formando, capacitando a nuestros alumnos en cuestiones de bioseguridad, por si tienen que regresar, que lo hagan en las mejores condiciones. Con imágenes, edición 2, Carlos Evano, para Informativo, Cindy García Hurtado.